Todos los besos saben dar a tus besos, cuando en trato de olvidar, de una cosita en atrás de su cuerpo, en mal intento no pensar, como hay que hacer, como hay que hacer, cuando hay tantos recuerdos que van, en el alma y en la piel estás grabada a fuego, y aunque trate de escapar, yo...